En 1985, Frankie Ruiz inició su carrera como solista. Esta etapa consolidó al cantante como una de las figuras más importantes de la salsa y quizás la más importante de su generación. Hoy, en Salserísimo Perú, conversamos con la compositora puertorriqueña Gloria González, quien además de ser amiga personal del cantante, fue el artífice de éxitos como Amor de un momento, me acostumbré, solo por ti, no supiste esperar y si no te hubieras ido. ¿Estas canciones fueron vivencias reales de Frankie? ¿Qué mensaje quería dar el cantante entre líneas? Este y otros detalles poco conocidos son abordados por González, considerada por el propio Titecuret Alonso como su discípula. Hola amigos de Salserísimo Perú, ¿cómo están? Los saluda Antonio Álvarez y en esta oportunidad me encuentro con Gloria González, compositora puertorriqueña, ¿no? que realmente escribió gran parte de los éxitos que tuvo Frankie Ruiz y también ella tuvo un papel muy importante escribiéndole los zoneos al Tartaro de la Salsa. Hola Gloria, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal Antonio? Gusto de verte. Sí, bueno nada, a mí me gustaría empezar conversando un poco sobre la primera canción que tú escribiste para Frankie ¿Y cómo fue que lo llegaste a conocer? Eso fue en el año 1983 aproximadamente, ¿no? Que fue la canción Aléjate de mí, cuando él estaba con la orquesta de Tomolivencia. Yo, francamente, ni conocía a Frankie, pero cuando le fueron a hacer ese disco, ese tema, yo se lo di, ni siquiera fui yo, se lo llevó Tite, porque él iba a participar en el disco y me dijo, tú tienes algo porque van a grabar a Frankie. Y yo le di al tema que yo tenía, pero que no, te puedo decir que no me había inspirado en nada, ningún problema, nada de que tuviera que ver con él. Entonces, pues fuimos al estudio de grabación para hacer los zoneos, porque siempre a Tite le gustaba estar y a mí también me gustaba participar, pero que también el ingeniero de grabación, Vini Urrutia, pues le gustaba que estuvieran los compositores para que ayudaran a escribir los sonidos. Pues yo me fui con Tite y ese día fue la alegría más grande del mundo. Yo conocía a Frankie y saber que estaba grabando un tema de mi autoría y yo dije, ¿sabes? Era el primer disco que a mí me grababan en salsa. Yo había escrito muchas canciones, sí, pero para otros artistas, baladas, y hasta música de la Nueva Troja. Pero cuando él me grabó, con la ayuda de Tite, porque te dijo que yo no me atrevía a presentar un tema que fuera en ese género, porque yo no, ni sé cantar siquiera, pero de verdad que fue una experiencia agradable, una cosa, y le hice lo del camionero, a mí me dijo en el estudio de grabación que estábamos haciendo el ozoneo, y él respiraba, yo le decía al género, mira, es que él está respirando y parte la palabra, y yo le dije, Frankie, es que está respirando donde no es, y entonces yo me inventé ponerle el ozoneo completo, corrido, sin que hubiera una pausa, ni que hubiera un espacio, y él me dijo, tú estás loca, eso no se puede. Total, cuando yo se lo di, le dije, no vas a parar, lo vas a decir, corridito. Y después que lo hizo, me dijo, tú sabes, pero es que él tenía problemas también de, como se había criado en Nueva York, allá en New Jersey, pues tenía un poquito de problemas en la adicción. Es importante, antes de empezar ya la parte más profunda, donde usted empieza a trabajar más de la mano con Frankie, que es ya su etapa de solista, es importante que la gente conozca que usted tiene mucho la influencia, bueno, y a quien usted considera su maestro, que es el gran Tite Curleta Alonso, ¿no? Correcto. ¿Cuánto influyó él, digamos, en su carrera como compositora, ya que usted escribía poemas? ¿Y cómo es que él la llega a impulsar? ¿Qué es lo que le dijo Tite? ¿Cuáles eran las pautas que le daba usted para que usted finalmente se anime a escribir? Gracias a él yo estoy aquí. Gracias a Dios. Y a él yo logré ser compositora, porque cuando yo llegué donde él, yo no sabía nada. Era tan ignorante que no sabía si era la sinfónica o el gran combo, lo que estaba tocando. Y mira la diferencia, mucha. Pero él me llevó, y fue una mitad de 30 años, él comenzó por decir, me escucha música instrumental. Trata de escuchar música instrumental. Y yo decía, sí, pero después me decía, tienes que cantarle. Yo, pero si yo no sé cantar. Eso me daba miedo, porque yo no sabía. Entonces fue que me dijo, tienes que aprender un poco de música. Y me apunté entonces en el Conservatorio de Música. Y estuve dos años ahí, por lo menos para tener la apreciación musical, para conocer un poco de la música. Porque él siempre me decía, para tú discutir con los arreglistas, tienes que saber de música. ¿Por qué nadie puede hablar de lo que no sabe? Y yo, lo que pasa es que yo fui una buena alumna. Porque él tuvo muchos, muchos alumnos. Pero yo creo que la más que fue más inteligente en la forma de enseñar fui yo. Y yo aceptaba todo lo que me decía. O sea, yo no me la iba de frente ni no. Hay otras que sí, que le decían, le discutían. Pero yo no, yo me quedaba callada. Y lo que decía eso era. Y él decía que yo fui su alumna más, decía que yo fui su alumna más aventajada. Sí, pues. Bueno, eso él lo ha reconocido en varias entrevistas, ¿no? Sí. Y en su libro y donde quiera él decía eso. Él decía que yo era tan aventajada que él andaba en un Toyota y en un Mercedes. Y ya en un Mercedes. Porque con eso quería decir que yo había ganado más que él, más dinero que él. No tenía que ver nada con eso. Pero era como para poder proyectar cómo de aventajada había sido yo. Bueno, retomando el tema de Frankie. Luego que Frankie le graba Aléjate de mí, ya viene la etapa de solista de Frankie, ¿no? Donde ya usted tiene un papel más importante. No solamente, digamos, escribiéndole a Frankie las canciones, sino ayudándolo con los sonidos. Y bueno, también empiezan a estrechar su amistad, ¿no? Ahí es mucho más importante. En este disco solista, pero no solo, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene usted de aquella grabación de Frankie? Que usted siempre estaba presente cuando él grababa. A ver si me podría contar algunas cosas que recuerde de esa época. Bueno, como te he dicho en otras ocasiones, siempre que grababan, siempre me llamaban. Me llamaban a mí, llamaban a Tite. Porque éramos los que íbamos a estar ahí. Y como decía a Tite, tenemos que defender nuestros hijos hasta las últimas consecuencias. Que eran los temas para evitar que los sonidos no fueran en acorde con la letra. Porque eso sucede mucho. Y después que el compositor oye, dice, pero caramba, pero es que eso no va. Entonces nosotros íbamos y estábamos ahí todo el tiempo. Y veíamos cómo Frankie se desenvolvía. No encuentro palabras para decirte porque Frankie era música. Frankie tenía un don tan especial que yo no se lo he visto a nadie. A veces hacía cosas ahí en la cabina que todos nos mirábamos de asombrados que estábamos. Hacíamos así, abriamos los ojos. Y me decía, Vinny, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso? Yo no sé. Y le decía, oye Frankie, repítelo. Y él le decía, ¿no lo cogiste? Pues se fue. Ya pasó. Era increíble. Es que él tenía un don en la música. Y era como una fiesta. Siempre estábamos ahí en el estudio con él. Y oyéndolo los chistes que él hacía. Porque era como un niño humano, como un niño travieso. A mí me daba trabajo creer que tuviera un problema de adicción. Porque no se le notaba. Justo en una entrevista a Eddie Santiago, que por esa época también se puso de moda. Él cuenta de que él tuvo muchos colegas. Pero de que el único colega al cual él podía, se quedaba impresionado cada vez que abría la boca, era Frankie Riles. O sea, él cuenta que ellos estaban en un concierto y de repente todo el mundo estaba normal mientras que estaba un cantante X, ¿no? Pero cuando Frankie subía a la tarima y se ponía a cantar, dice que todo el mundo solamente podía mirarlo. Que era lo único que le podía, porque era espectacular su manera de desenvolver su voz. Era un showman, ¿no? Él hacía cosas con su voz que nos sorprendía. Yo misma, ese amor de un momento, había una nota que me daba trabajo. Y él lo cogía de arriba abajo, lo escuchaba una vez. Porque esa era otra. A él le mandaban el demo para que él lo escuchara. Y cuando llegaba decía, Frankie, ¿te aprendiste los temas? Claro, claro, desde que tú me lo llevaste, desde que tú me lo enviaste. Pero me decía, vine y me decía, ¿tú se lo crees? Este ni ha visto el tema. Se ponía, escuchaba eso. Y cuando lo cantaba, lo cantaba perfecto. De arriba abajo. Yo le escribía los zoneos. Yo escribía. Él ponía la música. O sea, lo cantaba. Ninguno igual. Ninguno era igual. En todos los discos, en todos los temas. Ninguno era igual. Una cosa, y nosotros decíamos que Frankie era especial. Hay un detalle que me gustaría mucho que lo cuente a los fanáticos. Que es en la canción Esta Cobardía. Al inicio de la canción Esta Cobardía, hay un tonito, una entonadita ahí que se hace. Y que siempre cuando uno escucha la canción de arranque y escucha esa entonadita por Frankie, la gente inmediatamente saca qué canción es, ¿no? Sí. Que es ese famoso uu-u-ua del inicio, ¿no? ¿Cómo es que nace? Porque quizá mucha gente pensará que eso ya estaba pensado y todo lo demás, pero usted me cuenta que no. No. Él estaba en la cabina y estaba bien nervioso porque la presión, la presión. No querían que se fuera y él quería irse o qué sé yo. Me dice, Vinny, este hombre tiene hambre. Vete y cómprate unos sándwiches porque no los podemos dejar que se vaya, que vaya él. Y yo compré unos sándwiches en una cafetería que había allí cerca y cuando entré al estudio, están escuchando el tema, lo que le había agradado. Y entonces yo aguanté la puerta, abrí la puerta del estudio, la aguanté así. Cuando oí la música, entonces toné eso. Y él me dijo, eso va, eso va. Y entonces, fíjate que también en un tema de Cheo Feliciano también hice lo mismo. Ah, sí. Sí, una que dice juguete en tu brazo y dice, oh, oh, y yo se lo puse también. Porque es como que le da realce a la melodía. Sí, porque hay como unos acordes al inicio, ¿no? Sí, también como que junta, como que une. Claro, sí. Ahí, así salió. Entonces, o sea, para ese momento Frankie ya tenía la canción grabada completa, o sea, en su voz. No, no, es que ellos lo graban por parte. Lo graban una parte y la escuchan. Entonces, mira, en esta parte tienes que hacer esto, Frankie, porque se te quedó esto, ¿sabes? Mira, a veces tú puedes alargarlo un poquito más porque se quedó corta. Y se oye, o respiraste donde no era, y así. Y lo van arreglando poco a poco. Eso es muy tedioso. Nadie te graba una canción completa, son pocos. Sí. Si no le importa la calidad, pues sí lo hacen. Pero Vinny era muy meticuloso en ese aspecto. Entonces, pues lo van grabando por parte. Entonces, cuando estaba el tema que lo estaban escuchando, pues, por eso fue que yo dije, uuuh, uuuh, y él dijo, eso va. El papel de Vinny Urrutia como productor de Frankie fue muy importante en la carrera como solista de Frankie, ¿no? Indispensable. Como su papá. Él lo llevaba, lo traía. Y cuando llegaba estaba tan pendiente, no lo dejaba, no lo soltaba. Y él hacía muchas cosas que Vinny se ponía, se molestaba. Pero también Vinny tiene un genio tranquilo. Muchas veces me decía, yo no sé, yo decía, Frankie, ¿dónde estás? No sé. Y iba con él en el carro y en la luz abrió la puerta y se tiró y se fue. ¿Cómo que se fue? Tú sabes cómo es él. Así todo, porque le tenía miedo por eso. Claro. Porque se perdía y apareció a los dos o tres días. Claro. Y, por ejemplo, grabaciones del disco, por ejemplo, este solista, pero no solo, que es del año 85. ¿En cuánto tiempo se terminaba una canción? O sea, ¿en cuántos días o cuántas semanas se terminaba de tapar, digamos, la voz de Frankie? Bueno, eso dependía mucho. Porque había temas que eran un poquito más complicados y otros que eran más suaves, que se podían hacer ligeros y salían. Porque eso depende, pues, yo te diría, comenzando con el ánimo de la persona. Porque hay días que no le sale, no le sale nada. Hay días que lo hacen rapidito. Y, pues, uno no sabe. No, no. Yo creo que en dos semanas, semana y media, lo más largo que pudiera ser. ¿Y hubo alguna oportunidad en la que Frankie pudo encontrarle este ocurrido, de inicio a fin? Yo creo que amor de un momento. Amor de un momento, claro. Escrita por... Sí. Claro. Sí. Amor de un momento, sin un juramento, sabor de un recuerdo. Lo hizo bien ligero, rapidito. Y yo estaba feliz porque creía que nadie lo podía haber hecho mejor. Yo lo escucho ahora y digo que es un genio. Era un genio. Algo que se habla mucho siempre de Frankie, aparte de su voz, ¿no? Era el sentimiento, ¿no? Que era lo que yo creo que lo desmarcó de muchos cantantes, ¿no? ¿Qué se sentía estar en una sala de grabación con Frankie y escuchando esa voz tan melodiosa? ¿Usted qué pensaba o qué recuerdos tiene de algunos momentos de esas grabaciones? Yo te puedo decir que yo lo disfrutaba tanto. Porque además por el cariño que fui desarrollando por él. El ver su arte, el ver su alegría, porque él siempre estaba alegre. Él nunca estaba de mal humor. Siempre estaba riéndose. Siempre estaba con el truquito. ¿Cuál era el truquito? ¿Cuál era el truquito? Porque todo el mundo pregunta. Tú sabes, no es que quiera decir que soy mejor cantante que nadie aquí. Tú sabes. Pero que te digo, que todavía yo no he visto a nadie que tenga el truquito. Y ellos saben que el truquito es que yo lo estoy hablando. ¿Cuál es el truco? El truquito es, ya tú sabes, el truquito, el truquito. Muchas veces nos suele decir, pero Frankie, ¿qué es lo que te pasa? No, no, porque tú sabes el truquito, el truquito. Pero él nunca dijo que el truquito era el truquito. Es el truquito que yo tengo, pero ven acá. ¿Por qué es el truquito? Y siempre es ese, pero todo el mundo se reía, porque yo creo que eso era como algo que él decía, como para que la gente se riera o algo, porque ni él siquiera sabía cuál era el truquito ese del que él hablaba. Yo tengo mi truquito, pero nunca sabíamos. Es como un secreto, eso es lo que quiere decir. El truquito es un secreto. Él guarda y sabe cómo lo va a sacar, cómo lo va a hacer. ¿Y qué es específicamente para el tema del canto? Sí. Decía que nadie lo podía hacer como él porque él tenía su truquito. Pero yo nunca supe cuál, nadie supo cuál era el truquito, no se lo dijo a nadie. En Solista, pero no solo usted le escribió, como ya hemos dicho, Amor de un Momento, que fue una canción cuya primera línea fue inspirada en un poema que usted ha escribido, ¿cierto? ¿Cómo sabes tanto? Bueno, fue un poema que usted había escrito por lo menos unos siete u ocho años antes, ¿no? Sí, yo escribí un poema para una persona, una hermana de una, o sea, una persona que trabajaba conmigo, yo trabajaba para el Departamento de Justicia en Puerto Rico. Y esta señora tenía una hermana que vivía en México y le notificaron que había muerto, ella no pudo llegar a tiempo. Cuando llegó ya la habían enterrado. Yo hice un poema y ese poema ganó el primer premio en la Semana del Servidor Público. Y esas primeras líneas yo se las puse a la canción. Claro. Como para dejarlo ahí establecido, ¿no? Claro, porque esta persona que había muerto era una persona que había muerto muy joven, ¿no? Por eso. Sí. Te fuiste igual que un soplo de la brisa, ¿no? Sí. Así mismo. Ahora, luego de Solista, pero no solo, vino el álbum, el disco Volpe Encima, ¿no? Donde ya usted escribió dos canciones para Frankie, ¿no? Que fueron Si no te hubiera sido, y no me hables mal de ella. En el caso de Si no te hubiera sido, o sea, ya el primer disco de Frankie fue un súper éxito, ¿no? Su primer disco como Solista. ¿Cómo eran las expectativas ya para esta segunda producción de él? O sea, ya con muchos contratos para presentarse, quizá había una mayor exigencia por seguir creciendo, ¿no? Lo que decía Mimi y lo que se comentaba para aquel entonces, ¿verdad? Que era este The H. Rod Bain, todavía no era Unimusica, este Universal, era que nunca habían visto cosas iguales. Que Frankie había logrado lo que no había logrado ningún salcedo, solito él, se presentaba y no cabía la gente. O sea, no había que tener nadie más. En este sitio donde se hacía presentación, un baile o lo que fuera, él llegaba y acababa. Claro. Y pues que cada día como que se superaba. Su fama iba ganando, ganando, ganando. Iba ganando más fama cada día. Aunque, pues, ¿sabes? Como conocemos todos, era un poquito incumplidor, irresponsable. Porque, pues, se comportaba como un, como decía yo siempre, el niño malo. Aún así, ganaba tanta fama y seguía ganando tanta fama. Inclusive, aún así con los, con los comentarios que habían negativos de él. Siempre. Y la gente lo adoraba, todo el mundo lo adoraba. Aquello fue como, como en creciendo, ¿no? Claro. Y ya, de ahí fue que salió, surgió el nombre del papá de la salsa. De ahí fue que surgió, en vez que, como que él, como dicen por ahí, el papá de los pollitos, o la mamá, pues, eso es lo que quiere decir el papá de la salsa. Como que él estaba al tope. Y, ¿usted le recuerda de dónde salió ese nombre o quién lo habría puesto? Pero bueno, pero fue más o menos ya por el 85, 86. Sí, ya para el segundo, para el segundo disco de solista, como no solo, como, como, pero no solo, ahí fue que él comenzó a llamársele así. Claro, el primer disco de solista, pero no solo, y el segundo fue Voy pa' Encima, ¿no? Que ya desde el 87. Justo eso es algo que me comentaba a mí Viti también, ¿no? Me decía que llegó un momento en que Frankie vendía hasta más que el propio Gran Cómodo, ¿no? Que era, que es la mayor institución de la salsa en Puerto Rico, ¿no? Él se llevó el platino. Se llevó el platino. Una cosa increíble. Yo no creo que, yo no sé si Marc Anthony ha logrado, ¿sabes? Poner así, ir por encima de lo que hizo Frankie. Claro. Aunque Frankie no era dramático. Como, como Marc Anthony. Pero no sé, era la voz. Era la voz. Y había algún, en el caso, por ejemplo, ¿no? Citando a Si no te hubiera sido. Frankie le hacía algunos pedidos especiales sobre sus canciones a usted. O sea, ¿cómo quería él que sean, que suenen por donde vaya la letra? Me hizo, me hizo un pedido, sí. De un tema que yo hice para él que se llama Por ti, solo por ti. Por ti, solo por ti. Hoy mi vida cantaría de repente. Y él quería cantar esa canción porque decía, tú sabes. Y él decía, no, yo no sé nada. No, no, una cosa sí, tú sabes, para... Y yo, pero dime qué es eso, porque me hacen muchos gestos, pero no sé. Ah, pero yo, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué para cuando tú te enamoras así y le prometes algo? Ah, bueno, eso mismo. Porque es una promesa. Por ti, solo por ti. Mi vida cambiaría hoy de repente. ¿Por qué? Porque como todo el mundo decía que era loquito. Si se lo cantaba a una mujer, ya la tenía convencida con eso. Como que dice, por ti yo voy a cambiar. Es la promesa que los hombres hacen siempre, ¿no? Y en este, ya solo por ti, ¿no? Que es ya del disco en vivo y a todo color. Por esa época, más o menos, Frankie empezó a tener un poco de problemas con las ventas de los discos, ¿no? Creo que empezó a tener problemas con su voz. Willy Sotelo, que actualmente es director del Gran Combo, y que en esa época fue director de la orquesta de Frankie Ruiz, él me comentó de que sí, ese disco como que le costó un poco pegar, ¿no? Quizá como los dos discos anteriores son listas de Frankie. ¿Usted recuerda algo de esa época, de cómo usaba Frankie físicamente? Yo pienso que por esa razón, porque era muy incumplidor. O sea, tenía que tener los discos uno al año, por ejemplo. Pero la demanda era tan fuerte que ellos querían tener más de un disco al año. Y se le costaba trabajo poderlo tener, aguantarlo para poder hacer los discos, grabarlos. Porque recuerda que él siempre vivió en Miami. Él nunca vivió en Puerto Rico después que cantaba. Él se quedaba algunas temporadas en Puerto Rico en lo que hacía el disco, y visitaba a su abuela allá en Mayagüez, y compartía. Pero siempre regresaba a Miami, porque él vivía en Miami. De ahí fue que surgió la idea entonces de grabarle más de 10 temas. Siempre guardándole, guardándole, para que pudiera, cuando la compañía estuviera disponible para hacer ya otro disco, pues tenerlos ahí todos y sacarlos. Cogía de distintos que habían guardado, dos aquí, tres allá, y hacían un disco. Aunque él no estuviera. Bueno, fue algo como que premonitorio también, ¿no? Porque ahí nomás sucede el incidente este en el avión, Frankie va preso. ¿Qué recuerdos tiene de esa época, no? Asumo, ustedes ya eran, yo no solamente compañeros de trabajo, sino ya eran amigos, ¿no? O sea, ya había un vínculo entre ustedes. ¿Cómo les cayó esa noticia cuando se anuncia de que Frankie había tenido este problema, que tenía que ir preso? Bueno, yo prácticamente me desesperé mucho. Porque era mi mejor intérprete. Porque prácticamente, este, era, ¿cómo te diría? Ahí era que yo ponía mi trabajo, más bien. Había otros que grababan, pero sí, Frankie era mi intérprete principal. Al no estar él, pues para mí era difícil. Era difícil, porque siempre estuve en solo un disco, no estuve yo presente, que lo hice en Miami. Pero en todos los demás estaba yo. Entonces yo pensaba, ahora, este hombre preso, ¿pero por qué hizo eso? ¿Sabes? Me desesperaba. Pero no había forma de comunicarme. Sin embargo, cuando él estuvo preso, mi hija vivía en Miami. Y mi hija era quien lo iba a ver a él. Ahí conoció ella a Judy. Sí. Con decirte que muchas veces él se quedaba en casa de mi hija. Mi hijo y mi hija vivían juntos en Miami. Mi hijo vivía con mi hija. Y él se quedaba allá porque él decía que se sentía feliz y porque sentía paz. Cuando tenía discusiones con Judy, se iba para en casa de mi hija con mi hijo y con el marido de mi hija. Y la pasaban allá de maravilla. Se bañaba en la piscina, estaba con los niños. No sé. Eso fue después que él grabó el último disco antes de irse para la cárcel. O sea, después que salió de la cárcel también iba. Pero mientras él estuvo así, para mí fue una época negra. Pues ya lo veía a la hora, ¿no? ¿Cuántos años tuvo? No recuerdo. ¿Cuántos años tuvo? ¿Tres años? Cuatro, creo. Sí, cuatro años. Justo a propósito de lo que usted cuenta, eso de que empezaban a... Que en cada grabación grababan canciones y demás. Justamente esto ayudó mucho para mantener la popularidad de Frankie, ¿no? Porque justo cuando él ya estaba... Cuando él estuvo preso, ahí es que se saque este disco más grande que nunca, ¿no? Sí. Y luego cuando... ¿Usted alguna vez fue a visitar a Frankie allá a la cárcel? No, no. No, porque él en Puerto Rico estuvo muy poco tiempo. Y cuando llegó a él en una fiesta allá, a él lo trataron como un rey cuando llegó. O sea, eso es luego de cerca de tres años que lo mandan a la media casa, ¿no? Se va a Miami, se va a Puerto Rico, ¿no? Cuando lo mandaron a la media casa, lo mandaron a Puerto Rico para que hiciera ese disco, Mi Libertad. Claro. Mientras tanto, él corrió como dos o tres cárceles. Estuvo en Miami, estuvo en Fort Lauderdale. No recuerdo si estuvo en otra. Pero por lo menos estuvo en Fort Lauderdale y estuvo en Miami. En esas dos. Cuando estaba en Miami, mi hija no iba a ver. Yo nunca, porque yo no vivía en Miami, yo vivía en Puerto Rico en esa época, yo nunca lo fui a ver a la cárcel. Por esa razón. Cuando estaba en la media casa, sí, yo lo buscaba en el estudio de grabación y nos íbamos a comer, lo llevaba a comer, que era bien difícil porque todo el mundo se le tiraba encima. Y ese reencuentro con Frankie después de la cárcel, ¿cómo fue? Ay, un amor. Un amor. Un amor de verdad. Me acuerdo que estaba grabando este, mi libertad. Ese tema. Cuando yo empujé la puerta, porque me llamó Vinny y me dijo, aquí está tu nene. Y yo empujé la puerta y cuando lo vi, me dijo, mami. Lo abracé. Ay, Dios mío. Sí. Vino bien guapo, bien fortachón, con muchos músculos. me decía, yo hago ejercicio, yo estaba haciendo ejercicio, yo estoy entero, mira cómo estoy, bien orgulloso. Y nos fuimos a comer ese día. Yo le dije a Frankie, no sé si te lo había contado, que ese día nos sentamos a comer en un sitio y empezó a hablarme de su mamá. ¿Sabes? Muchas cosas que él le habían pasado y que él, lo que él sufría. Y se tomó una copa de vino y yo le decía, no puedes tomar vino, no puedes tomar nada, nada. Claro, porque él estaba con restricciones, ¿no? Sí. En la propia casa. Sí, le hacían prueba cada vez que llegaba a la casa media. O sea que no podía ni consumir drogas, ni alcohol, nada. Nada. Entonces, empezamos a hablar y me pasó con tal de su mamá. Él era, lloraba. Se le salían las lágrimas porque decía que su mamá era la mujer más bonita que había en el mundo. Él adoraba a su mamá. Cosas bien tristes. Porque yo le dije ese día, no hables de cosas tristes, que hoy es mi cumpleaños. Y él me dijo, ¿tu cumpleaños hoy? ¿Por qué no me lo dijiste? Yo, yo no cumplo año hoy. Porque yo no, yo no quiero el cumpleaños, pero el mejor día que yo paso, ese es el día de mi cumpleaños. Y estoy pasando un día maravilloso contigo aquí. Toda la gente detrás de él. Y yo tratando de llevármelo para que no, no lo pararan ni le estuvieran encima de él. Con las mujeres, me imagino, ahí hechas. Todo el mundo. Si te digo, hay igual, entre hombres y mujeres. A él no querían más los hombres que yo creo que eran las mismas mujeres. Claro. Y ahí hay un detalle especial que usted me comentaba que era que usted, como él no tenía brevete, como él no tenía licencia, usted era la que manejaba, ¿no? Yo tenía un carro. Ese mismo día sucedió esto. Cuando salimos de ahí, el estacionamiento era grande y me dice, ¿dónde está el carro de nosotros? y yo lo miré y le dije, ¿de nosotros? Nosotros son mucha gente. Y él me dijo, ¿sí? Si yo no cantara, tú no tendría un Mercedes. Con lo que quería decir, que el carro mío era de los dos, pues porque, porque él cantaba. era el que me había dado más dinero para comprarlo. Qué bonito. Ay, era tan cómico él. Tenía cosas, unas salidas que tenía. Yo le dije, es verdad, tú tienes razón. Porque con él yo gané mucho dinero. Sigo ganando. Claro. Sigo ganando porque todo lo que se baja del internet, los discos se siguen vendiendo, y lo que se escucha en la radio más aún en Sudamérica, ¿no? Sí, sí, acá sigue más vivo que nunca. A mí me pagan por eso. Me paga ASCAP y me paga el cantante que más dinero con el que más he ganado. Y cuando Frankie grabó Mi Libertad, la grabación puntual de ese tema, ¿cómo vio usted su voz? Perfecta. Mejor que nunca. Quiero cantar de nuevo caminar y a mis amigos fuimos saludar pidiendo otra oportunidad. Vamos al carro y después no conversar y en una fiesta linda celebrar Mi Libertad. Mejor que nunca porque él tenía, yo no sé si tú sabías que él hizo una orquesta en la cárcel y él cantaba y hacía fiestas se lo permitían y porque ahí están los mejores. Y dígame, luego de Mi Libertad, ¿esa fue la última vez que usted estuvo en un estudio de grabación con Frankie o volvió a repetirse en alguna otra oportunidad? No. Ese fue la última vez, creo. Porque luego él se fue para Miami y de allá cuando regresó que ya tenía todos los temas para grabar, ya vino un enfermo. A él lo tuvieron que entubar en Miami y le lastimaron las cuerdas vocales. Algo horrible. La gente cree que que por alguna otra razón fue que él perdió la voz. No. Fue que él lo entubaron y él le dañaron las cuerdas vocales. Claro. Creo que él se puso mal después de una presentación y se lo tuvieron que llevar de emergencia. Si no, me llevó a una clínica y ahí es donde lo tienen que entubar. Bueno, porque como dice Viti, si no se hubiese muerto, era la única salida. Sí. Y después se empezó a recuperar pero ya no podía cantar. Horrible. Horrible. cuando fue a grabar no podía y lloraba y le pedía a Dios devuélveme la voz. Dios mío, devuélveme mi voz. Bien lastimoso eso. La verdad es en la producción donde está Vuelvo a Nacer, ¿no? Ya así. Al tenía un tema mío, al tenía un tema mío que me lo grabó otro muchacho, bien y se lo dio otro muchacho. ¿Cómo se sintió usted o en qué circunstancias usted se enteró de que Frankie estaba enfermo, de que ella, o sea, de que tenía cirrosis? Yo no sé qué enfermedad era la que tenía Frankie. Se dijeron muchas cosas, pero yo no tengo a ciencia cierta de que murió en muchos comentarios. Sí que se puso algo como que era de cirrosis, pero quién sabe, ¿verdad? No se sabe. Entiendo que pudiera ser también sí de cirrosis porque tú sabes que todo lo que tú ingieres, tomas, bebes, come, todo lo procesa el hígado y que el hígado se afecta. Así que no sé, no sé, pero sí que me decían que estaba enfermo. Cuando yo vi que había un periodo largo donde no había discos, pues ya yo preguntaba ¿no está enfermo? ¿está enfermo? Nunca me dijeron qué era lo que tenía y yo no tenía comunicación con su esposa, con Judith. Para mí era difícil llegar hasta ella. Solamente supe cuando él vino, cuando él vino a ponerle la voz. Claro, porque esa última grabación se hizo en Puerto Rico, ¿no? Sí, en Bini, allá cuando pasó eso, yo vivía ahí mismo, en donde mismo vivía Bini, donde estaba la actividad de grabación, pero el que me dijo así era Willy. ¿sabes? Willy era mi vecino. Willy y yo nos conocemos hace muchos años y para pues, sobre todo que era también mi vecino. Luego de la grabación de Mi Libertad, retrocediendo un poco en el tiempo, ¿volvió a encontrarse físicamente con Frankie? ¿Volvió a verlo alguna vez? No, nunca más. No. O sea que ya... Lamento mucho que no pude verlo antes de morir. Lloré mucho cuando él murió por las noticias todo el tiempo y estaba muy afligida y me llamó Willy y me dijo yo no voy a ir allá a Mayagüez porque Willy también es de Mayagüez. Yo no voy a ir a Mayagüez pero después él fue y yo le dije si tú vas me avisas. Pero también estaba molesta porque sentía que había tanta hipocresía. Eso es algo que me gustaría que me cuente porque creo que es algo que nunca se ha abordado pero es cierto que había gente que le negaba el saludo a Frankie que se hacía el que no lo veía ¿Y por qué? ¿Por qué pasaría eso? Por lo mismo por la cuestión de las drogas parecía que ellos creían que era perjudicial su amistad o que no estuvieran juntos si los saludaban los saludaban de lejos y eso era lo que él me decía a mí lo que Frankie me decía a mí me dijo una vez el único amigo que yo tengo es Trico Tricoche Héctor Tricoche ese es mi amigo me decía mi hermano pero no me dijo ¿sabes? todos son hipócritas me decía todos son hipócritas me saludan y me saludan de lejos si me saludan si me saludan me saludan de lejos entonces después yo ver y saber que iban a estar allí diciendo yo porque yo era mi hermano eso duele cuando él mismo resentía eso ¿y eso desde cuándo habrá ocurrido más o menos? en los ochentas en los noventas o sea esto de que la gente no se quería acercar mucho yo asumo que como para que no para no vincularse ¿no? a él o sea como para que no no se piense que quizá esta gente también estaba en lo mismo yo creo que eran los egos porque ellos pensarían que Frankie con toda su locura y con todo lo que hacía como la gente lo seguía como el público lo adoraba lo quería lo buscaba lo aplaudía y ese las personas pensaban digo yo no como que una persona con ese problema de droga y mira como está la gente ¿sabes? y ellos me imagino que ellos no yo no hago nada de eso no me voy a juntar con él porque no voy a bajar a descender pensarían ellos no sé Gloria si te pido un recuerdo o el momento que tú más que siempre se te venga a la mente con Frankie ¿cuál sería? el día que fuimos a comer juntos porque yo le compraba comida para que no saliera cuando estaba en el estudio la compraba y la traía pero ese día viní y tenía que hacer algo y me dijo llévatelo por ahí porque ahí tiene hambre para que coman y entonces me lo llevé a comer nos sentamos en una mesa en el restaurante sin prisa hablando de todo y me habló digo yo con el corazón abierto de todo me habló de los amigos me habló de su mamá me habló de todo del tiempo que vivió en New Jersey ese es el descuerdo más grato que tengo de él esa aquella vez fue que le habló de la de la verdadera china de la verdadera mi china no cuando me habló de eso fue cuando estábamos grabando Alejate de mí que él quería irse que él quería irse porque Judy estaba dando a luz y entonces quería acelerar la grabación mira yo tengo que estar con mi esposa que está dando a luz mira donde estoy yo me quiero ir entonces pues le decía una persona que era el director musical en aquel entonces que se llamaba Julio César Delgado claro este le dijo mira estate tranquilo mételo que tú vas a meter ahí y cuando le decía así mira Frankie ahora mi china y dice no no puedo decir mi china aquella me mata y yo pregunté quién es china quién es china esa era la novia de Frankie de New Jersey ah él tenía una otra novia no no eso fue antes de Judy él tenía una novia que le decía mi china ese era el apodo de ella china él le decía mi china y todo el mundo le sabía eso todo el mundo no sé si tú la viste ¿tuviste el retrato a ella? sí alguna vez la vi en Facebook y bueno según lo que he investigado un poco era como que era una de las como que el primer amor de Frankie ¿no? de cuando era adolescente sí ella tenía me parece que eran 14 años cuando eso cuando Frankie se enamoró de ella y más o menos de la misma edad preciosa sí niña preciosa preciosa y tuvo un final traje como me parece creo que sí creo que la la balearon ya como para cerrar la la entrevista solamente dos aclaraciones puntuales eh algo que no sé que no ha quedado muy claro es luego que Frankie sale de la car de Miami pasa a la media casa y luego que empieza a grabar esta el disco de Mi Libertad luego de este almuerzo que tuviste con él él rompió las reglas y fue de nuevo a prisión ¿no? sí se lo llevaron ¿le encontraron alcohol en la sangre? sí sí eso fue ¿y como cuántos meses habrá estado preso nuevamente? tenía que cumplir el término porque no había cumplido el término él le dieron media casa para cumplir el término tuvo que cumplir completo claro o sea el resto ya andó en la media casa donde le daban licencias para ir a ver a su familia para trabajar y todo si no ahora sí preso encerrado hasta que volvió a salir sí ¿y él volvió de nuevo al estudio o ya se había terminado de grabar todo? no él volvió al estudio él volvió a terminar sí del estudio pero fue para algunas cosas o sea pero no era mucho llegó y estuvo dos o tres días y se fue otra vez en ese tiempo hubo un cambio bien radical en el físico de Frankie ¿no? porque Frankie sale de la cárcel cuando va a la media casa o sea estaba fortachón pero de ahí hay una caída así muy rápida ¿no? se empieza a adelgazarse porque fue cuando se enfermó cuando él terminó la cárcel y vino a Puerto Rico estuvo tres días ultimando el último de la de la grabación y regresó él no volvió a Puerto Rico más hasta que se enfermó y le vino a poner la voz a los temas pero ni vi ni nadie sabía el problema que él había tenido con la voz si usted tuviera que digamos que resumir el significado de Frankie Ruiz en la en la carrera de Gloria González que es que es muy amplia hay muchísimas canciones ¿cómo cómo podría usted resumir a Frankie? el responsable de que yo haya podido trascender como compositora todo lo que él cantaba lo hacía éxito no hubiera sido lo mismo como otros artistas ¿es su mejor intérprete? ¿sí? ¿cerrado? ¿cómo se dice? sí sin que me quede nada poniendo te puedo decir que sí porque él impartía algo a los temas que yo le escribía que que uno quedaba satisfecho contento cuando los escuchaba decía nadie lo pudo haber hecho mejor y cuando usted usted la escucha actualmente o en la actualidad alguna de sus canciones hacemos que vendrán los recuerdos y explorarán pero rápidamente sobre todo los del camionero cuando yo no lo conocía que yo le hice los soneros yo los escucho y digo ahí estaba yo y él estaba ahí y siempre como ahora me dan ganas de llorar porque para mí fue una pérdida bien grande bien grande yo era su admiradora no era tanto su compositora sino que yo admiraba su trabajo lo admiraba él entonces perdí al mejor intérprete perdí a mi ídolo perdí hasta cierto punto el cariño que tenía como si fuera un hijo siempre me decía mami yo le siempre me decía mira llegó tu nene sabes fueron muchas cosas las que perdí con su muerte el día que mi amiga fue a la tumba y le puso las flores yo lloré muchísimo que fue reciente ¿no? sí la semana pasada ella tiene familia en el university fue a visitar a su familia y yo le pedí de favor ella vive la familia de ella vive bastante retirado de ahí de Patterson la familia de ella vive en Elizabeth como es como una hora y algo para llegar hasta el cementerio yo le he pedido el favor ella se llama Mari Mari por favor llégate hasta la tumba de Frankie porque para mí es bien difícil llegar hasta allá porque yo no voy a hacer un viaje para la tumba y llevarle flores de mi parte habla con él dile que lo quiero que lo recuerdo por eso ella fue y llevó las flores y también puso un tema mío sí amor de un momento amor de un momento y Gloria ¿cómo para la gente que no que no conoció a Frankie y que solamente es su ídolo o es una leyenda de la salsa ¿cómo podrías describir a Frankie en pocas palabras de cómo era él en persona? un payaso con sus cosas que hacía reír a uno una persona alegre contenta y que siempre se estaba riendo y que decía las cosas a mitad para que tú interpretaras lo que te diera la gana como eso del truquito y este y entonces siempre decía mucho tú sabes tú sabes yo no sé nada si no me lo dice ¿cómo lo voy a saber? ya le decía tú entiendes no, no te entiendo tienes que decirme Frankie y con esas cosas se ha reír a uno ¿y era era súper humilde? Frankie era pueblo un muchacho del público una persona que se daba a querer mucho y nunca él se le esquivó a la gente no, con él no se podía caminar porque él iba a todo el mundo y saludaban y le echaban el brazo y él se lo echaba también pues yo creo que él nunca pensó que era un artista de ese calibre creo que nunca se lo creyó ¿y por qué crees que pasó eso? ¿por cómo se comportaba? ¿por cómo cómo era? yo creo que él vivía en su mundo él era Frankie nunca se creyó que era un cantante nunca se creyó que era un artista y él vivía en un mundo como como un adolescente claro bueno y en esa vida también lo de su mamá creo que lo afectó muchísimo muchísimo porque yo lo vi llorar ese día que estábamos en el restaurante que hablaba y volteaba la cara y volvía y miraba y con las lágrimas me decía yo extraño tanto a mi mamá siempre la he extrañado yo creo que fue el único momento que yo vi a a Frankie triste ¿sabes? con un sentimiento profundo a Vitito también porque Vitito iba con ella cuando hubo el accidente Vitito estaba con ella Vitito tiene una cicatriz aquí él creo que está vivo porque la mamá lo protegió siempre lo cubrió ¿no? lo cubrió con el brazo con el cuerpo es que esos muchachos ella vivía orgullosa de sus hijos los que los conocieron yo no los yo no la conocí pero los que los conocieron allá en Mayagüez contaban que ella se pasaba por las noches por donde quiera con los hijos cantando sus hijos cantaban pero el que ella tenía que amaba con con ese interés de que fuera cantante fue Frankie ella era quien lo quien lo ponía a cantar donde quiera que iban y decía una persona que tiene un hotel allá no me acuerdo el nombre ahora pero que la conocía muy bien y decía ella aparecía aquí a las 12 de la noche a la 1 de la mañana con los muchachos ella caminaba con sus hijos como que estaba tan orgullosa de sus hijos tienen su apellido fíjate llevaron el apellido de la mamá sí bueno Gloria ya para ya sin cerrar hubo un fanático hace unos días que estuvimos en un streaming con los muchachos de Salsirísimo y nos preguntó sobre la canción Coincidencia qué había sido esa canción qué había pasado por qué no había salido publicada de las 11 canciones que tú me cuentas que escribiste para mí hubo dos que no salieron nunca una de esas fue Coincidencia ¿cierto? sí Coincidencia en la historia de una persona que son amantes pero que cada cual tiene su pareja y aunque se ven escondidas pues llega un momento donde coinciden en un lugar y entonces se desarrolla así el tema diciendo quién quién pudiera decir que anoche fuiste mía porque estuve contigo yo creo que era muy a la par con lo con lo de Frankie pudiera haber hecho algo algo bueno con ese tema ¿y Frankie llegó a grabarlo? sí lo grabó ese fue para la última producción de Frankie donde está vuelvan a ser no eso fue antes pero ahora era de los que guardaban claro antes de que hubo una transición luego hubo una transición de TH Rothbank a Universal en esa transición el equipo era Torres Julio César Delgado y Vinny Vinny era el del estudio pero Vinny nunca estuvo en la oficina con TH Rothbank entonces ellos fueron los que se idearon grabar esos temas y dejarlos guardados seguir guardando temas de Frankie cuando aquel boom tan grande entonces pues cuando hubo la transición que vino a pasar TH Rothbank a Universal entonces contratan a Vinny como productor e ingeniero de sonido y ya estas personas quedaron fuera claro no te estás refiriendo a Tony Moreno ¿no? no, no no Tony Moreno se fue con MP claro porque antes antes él era productor ejecutivo Tony Moreno era productor ejecutivo pero él no vivía él no venía a Puerto Rico él estaba en las oficinas en Miami pero él él estuvo ahí pero después de él hubo otra persona más él se fue de TH Rothbank y vino otra persona más que no me acuerdo del nombre tuvo poco tiempo porque recuerda que después de eso lo vendieron entonces a Universal Bueno y entonces el tema se extravió se extravió ese tema y se extravió otro más de los que yo yo lo tengo que tener porque yo tengo todas las cosas documentadas pero eso ya tú sabes Ok Gloria bueno nada agradecerte por tu tiempo sé que la entrevista ha sido de mucho agrado para los seguidores de Salcelísimo Perú no sé si quieras añadir algo ¿qué puedo decir? yo estoy más que agradecida porque me hayas contactado para esto me hiciste llorar porque tuve muchos recuerdos además de como te dije que él era pues yo pienso que fue mi mi intérprete mejor y que le agradezco al público que hicieran favoritos los temas que cantó él de mi autoría y que que lo sigan recordando y que lo sigan queriendo como lo sigo recordando y queriendo yo porque él se lo merece era una buena persona era un buen ser humano bueno Gloria muchísimas gracias por tu tiempo y ya estamos en comunicación para algún próximo expediente salsa también sí aquí estoy a tu orden cuando no lo sé todo pero hay cosas que en cualquier cosa que sepa y que te interese pues cuenta conmigo ok tú sabes lo que pasa que hay muchas cosas cuando uno está en los estudios y está relacionándose con con los otros compositores con músicos con arreglistas con pues uno como que está vamos a decir ahí dentro de la olla que ahí se cocina muchas cosas pues no 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 si todo lo que nos has contado lo de lo de esta cobardía como lo como conociste a Frankie wow son cosas bastante interesantes que como te repito yo creo que son del gusto de nuestros seguidores sí yo he aprendido también con ustedes cuando leí lo de cuando vi lo de la Lupe no sabía que era santiaguera tú sabes aprende uno sí y te felicito porque es una labor bien digo yo importante para que la gente conozca y sepa la historia la verdadera historia no lo que comentan sino la historia de primera mano de las personas que estuvieron ahí y que conocen la verdad porque los comentarios sí hay muchos comentarios pero nadie puede decir que eso fue así bueno es una labor de investigación ¿no? sí hay que hacerlo porque como como decimos con los muchachos alguien lo tiene que hacer sí bueno nada agradecerte nuevamente y ya estamos en contacto entonces igualmente te felicito Dios te bendice y muchas gracias por haberme llamado y por haberse haberte interesado en esto gracias ok bye bye Música